Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Estadio Luis Ferreira del Club El Tala, Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, en una nueva realización integral de OR Promotion para el ciclo boxeo de primera, a través de la pantalla de TIC Sports, en directo para Argentina y el resto del mundo. Hoy viviremos una noche especial, donde se pondrá en juego el título latino de la Organización Mundial de Boxeo, en la categoría Super Pluma. Entre el actual campeón, el cordobés Raúl Centeno, exponiendo su faja ante el retador rosarino Rubén Darío López, en pelea pactada a 10 asaltos de 3 por 1. Pero a continuación, en combate complementario, pactado a la distancia de 4 asaltos, categoría Super Mediano, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de la localidad santafesina de Josefina, actualmente radicado en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, con un peso de 74 kilos, 700 gramos, 7, 4, 700, Roberto Gutiérrez. Y en la esquina azul, oriundo de la ciudad de Rafaela, radicado en la capital de la provincia de Santa Fe, acusó en la balanza en el día de ayer, en el pesaje oficial, 74 kilos, 7, 4, Maximiliano Rafael Sosa. Es árbitro el señor Brígido Rosa Baca. Son jueces los señores, Ingeniero Gabriel Tabela, Argentino García y Demetrio Márquez. Fiscaliza la Federación Cordobesa de Boxeo. Son cuatro rounds, categoría Super Mediano. Debutante contra un hombre que empató hasta ahora, Rivero muy atento a la transmisión, poniéndole el ojo al RIN. Por favor. Y a estos boxeadores, alguno de los dos. Los dos son profesionales, lo hacen el reglamento. Acá tenés órdenes, que era una pelea limpia. No pegamos el cinturón, pegamos el cinturón con la cabeza. Yo digo, break, toma el paso atrás sin golpes. ¿Me han entendido? Suerte a los dos. ¿Querés acción, Ragaza, cuando Rosa Baca está en pantalla? Sí, quiero acción. Vas a tener acción. Su deseo de RIN ser una orden. Después de la campana. Recordemos, mañana vamos a estar en las parejas. Ah, no paramos, eh. Señoras, señores. A boxear, pantalón negro, debutante. Sosa. Gutiérrez. El de Josefina, pantalón azul. Es el arranque de la noche. Cuatro asaltos por delante. Derecha, rival de Josefina. Salió a quemar las naves desde el vamos. Con buen recorrido, esa derecha abierta llegaba. El debutante Sosa que cruza a la diestra. Que tiene 30 años. Debutar a los 30. Para Maxi Sosa. Sosa. Hay que ver cuánto recorrido de amateur tiene. Cada una de las maniobras que inicia. Lo está haciendo con la mano derecha, con la mano de sorpresa. Pero no llega con profundidad y con destino. Primer capítulo de cuatro. Estos teis es por y boxeo de primera. El de Josefina va. Pateó el cartel. Sosa. Pasó de largo. Roun 1. Va a los bifes directamente. Sosa con la derecha cruzada. Vuelve a meterla arriba. Guarda que tiene puntería. El que debuta. El de Rafaela. No solamente que abre las acciones con la mano derecha siempre. Sino que también avanza con la pierna derecha y queda muy frontal. Paralelo a su rival. Detalle técnico que marca la comentarista. La fama de Ragazza. La fama de Ragazza. Abrió con la izquierda ahora pero en cross. Raramente Maxi. boxeador que solamente busca un golpe. El estadio de basquetbol Luis Rafael Ferreira quedó reclamando una infracción. Rosa Baca le dice pero te das vuelta. Y la gente silba porque pide, 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 pide más. A ver si Gutiérrez se lo puede entregar. Es de esas peleas que a cierta gana Ragazza. Claro, de a rato se encuentra esa descarga con la mano derecha pero es producto de que su rival en este caso Roberto Gutiérrez avanza y se queda a merced de ese golpe. Boxeo de primera más de 20 años al lado del ring. Hoy a la una de la mañana Planeta Knockout. Programa que hacemos con Germán Gianni. ¿Qué me prometés? Mucho, entre otras cosas algo de la previa de Manny y de Floyd. Quedaron pecho a pecho. Pausa. Continuamos con boxeo de primera 10 para Gutiérrez 9 y medio para Sosa en el primer asalto el próximo sábado 28 de marzo. último sábado del mes Germán Cherlo uno de los hermanos enfrentará a Vanes Martí gran pelea en la categoría Super Welter en Las Vegas. A boxear vuelta número 2 pantalón azul para Gutiérrez el que lleva el empuje de la gente en esta noche en frente Sosa de Rafaela esa es a 4 es a 4 la pelea la primera de la noche junto a Walter Nelson Silvana Carcetti estamos arrancamos la noche hablando nada más y nada menos que con Martillo Roldán vamos a estar hablando en el transcurso de la transmisión de la noche de la categoría mediana de una posibilidad importante que se le fue a un boxeador representativo de esta división de los mejores hoy de la actualidad de nuestro país que pensaba que iba a haber un gaucho de exportación por el momento no al menos no contra GGG opa se pisaron pasó de largo Gutiérrez lo da vuelta castiga abajo zona blanda busca contra el debutante no logra tampoco aprovechar Gutiérrez estos pasajes de incertidumbre de duda que tiene Maximiliano Sosa gran abrazo a los muchachos de parada 19 calle Rosario de Santa Fe al amigo Baltazar en un rato vamos a estar dándoles un abrazo y entre otras cosas derecha a fondo abierta de Sosa Maxi Sosa homónimo de otro boxeador si el que se sacara chispas con Valori allí en el club ferrocarril oeste en la categoría crucero háganle caso a Rosa Vaca capítulo 2 de 4 yo presaje un muñeco a la lora en lo que viene solamente con la mano izquierda en jab marca la diferencia el boxeador nacido en Josefina hay un corte en la ceja derecha de Gutiérrez está el pómulo izquierdo de Sosa abierto casi marcado ya hay heridas de combate corten Gutiérrez marcan Sosa el director empieza a hacer foco con la máquina con las cámaras debido a 4 la pasa mal Sosa metió una mano Gutiérrez sonó la campana y pausa continuidad en la noche de boxeo de primera noche calurosa 10 para Gutiérrez 9 y medio para Sosa la repetición del choque de cabezas y el resultado ¿no? el corte en la ceja derecha de Gutiérrez 20 y 19 estamos ya en la tercera vuelta le pone voz al relato Martín Perazo por Tice Sports a boxear primera de la noche San Francisco Córdoba 3 barra 4 peleas por delante lo que entran de aquí hasta las 12 de la noche en este distintivo de viernes y sábado que es boxeo de primera entre hoy o mañana vamos a estar compartiendo con nuestros televidentes la victoria de Kate Thurman frente a Robert Guerrero y de Adrian Bronner frente a John Molina y además vamos a tener la conferencia de prensa de Los Ángeles el downtown de Los Ángeles de Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquio ah bueno hay un boxeador 9 Pacquio estoy practicando en la conversación dígale Pacquiao que mi papá lo conoce así azul el pantalón de Gutiérrez para Don Perazo que hace tan ricos dulces ahí va Gutiérrez separando Rosa Vaca una de más se ríe la gente de boxeo boxing también veo el gran Morrici apoyándose en la soga casi Sosa está cansado el debutante son nuevitos en la materia el de Josefina va lo pone en foco contra Rincón Azul muy participativo el árbitro vuelve a tomar distancia me da la sensación que cuando apriete el acelerador Gutiérrez se la puede llevar veremos si tiene aire y consistencia para los golpes abajo al cuerpo quema abajo con la derecha con la derecha y en otras ocasiones con la izquierda buscando el hígado quiere empezar a quemarlo en las zonas blandas son nueve abajo esa derecha en gancho busca el clinch el mismo Sosa acompaña a Gutiérrez hagan sus apuestas amigos ¿en dónde? donde quieran en sus hogares por ahí el amigo Alfredo de Spingol también ah después de dar una mano ¿hay para boxeo? ¿se puede aportar? claro ¿sí? ¿pero peleas taquilleras o esta pelea también? de todo esto también está se suma la ragaza del comentario de una pelea que todavía no tiene una mano ganadora la estoy esperando con alma y vida la izquierda en croc por parte de Sosa busca el amarre busca el agarre hay mucho fervor en las tribunas y pausa en Tessport 10 para Roberto Gutiérrez 9 y medio para Maximiliano Sosa 30 para Gutiérrez 28 y medio para Maxi Sosa Luca Martín Matisse frente a Ruslan Propovnikov el 18 de abril en Verona Nueva York toda la suerte el éxito Merd ¿qué se le dice? invoca Lupo para la máquina patagónica la calidez las buenas formas del matero Perry en la producción así arrancamos la vuelta 4 pantalón azul para Gutiérrez digo Roberto Gutiérrez 26 años de Josefina Santa Fe debutó el año pasado tiene una sola pelea todavía no ganó ni perdió empató enfrente Maxi Sosa pantalón negro hace su presentación hoy tiene 30 años representa a Rafaela laborioso Gutiérrez no me paten los carteles trabajando la pelea poniéndole el pecho no se queda con ningún vuelto el flaco Sosa lo que le está faltando al flaco es aire abre la boca como el pez en la orilla esta es la derecha cruzada llega arriba en zona corta la pelea se para el árbitro las descargas de Sosa son producto de que se saca los golpes de encima porque ya lo tiene prontamente a su rival atacando y cuando ataca se expone ha transpirado la camiseta Rosabaca hoy en este duelo de Santa Fe en la orilla de Santa Fe bien Gutiérrez bien Gutiérrez dando el paso atrás inclinándose sobre la pierna derecha y volviendo marca el pulso la gente de afuera Martillo los mira de un rincón la noche de San Rafael cabeció cabeció Sosa cabeció Sosa cayó cayó como Rosabaca un knockout dos casi un knockout doble cayó el árbitro arriba de Maxi Sosa sobrellovido mojado dijo Sosa el árbitro deja seguir ensurdecedora la gente sobre las tribunas anda agotado Sosa a una mano de caer a una mano de caer lo pone en foco Gutiérrez tira arriba tira abajo se para Rosabaca ha sido una caída para Planeta Noca como cayó Sosa en Rosabaca a Gutiérrez le falta por ahora el golpe de gracia ya se viene Walter Nelson con el fondo nos vamos arrimando a la hora de la verdad antes esperanza y ahora y ahora y ahora lo pone un poco Gutiérrez y tira está a punto de knockout está a punto de knockout señores y señores final del combate para Gutiérrez para Sosa para una pelea que en el cuarto round tuvo el momento del recuerdo el momento del glory la tarjeta final de Silvana Garcetti 10 para Gutiérrez en el último asalto 8 para Sosa una diferencia importante en la última vuelta 40 para Roberto Gutiérrez el púgil de Josefina 36 y medio para Maximiliano Sosa oriundo de Rafaela en 4 asaltos en donde en los primeros 3 Gutiérrez sacó la mínima diferencia de medio punto llevándose los asaltos por calidad por técnica por puntería por trabajar más y mejor y en esta vuelta a todo eso le agregó puntería y poder cerró bien el puño y lo mandó al tapiz al boxeador debutante en esta noche ahí vemos la izquierda a la derecha quizás se tropezó con el golpe con la pierna de Gutiérrez pero el golpe existió y fue claro mientras esperamos ¿sí? ¿ya están las tarjetas? no, todavía no bueno te puedo contar de mientras que el 11 de abril Andy Lee y Peter Quilling estarán peleando por el título de la categoría mediano de la organización mundial de boxeo en el Brooklyn de New York y esa misma noche Dani García y Lamont Peterson también se van a ver las caras en donde no estará en juego el título que ostenta Lamont Peterson y esa misma noche con televisación de Taze Sports esta cartelera estará la presentación de César René Cuenca Leonildo Roque Puseto todo suyo están esperando por el fallo todavía el fallo no llega ahora sí Puseto escuchamos fallo de la pelea tarjeta tarjeta del señor ingeniero Gabriel Tabela 39 puntos y medio para Gutiérrez 37 puntos para Sosa tarjeta del señor argentino García 40 puntos para Gutiérrez 36 puntos para Sosa tarjeta del señor Demetrio Márquez 40 puntos para Gutiérrez 36 puntos 36 puntos y medio para Sosa ganador por decisión unánime ganador por puntos Roberto Gutiérrez Gutiérrez victoria pausa se enoja Sosa pero se anduvo en la lona más de una vez que esperaba hay pausa y tenemos mucho más hermoso las ganador Gracias.